Siete cincuenta y cinco minutos en el territorio continental cuatroyano buscando la verdad. Queremos dar la cordial bienvenida al economista Pablo Lucio Paredes. Lo hemos invitado para analizar un tema que debiera estar en la agenda permanente del país, de todos los sectores, como es la situación del Seguro Social Ecuatoriano, que no encontramos más allá de los esfuerzos como este año ha ocurrido con una comisión que presentó para el análisis algunas reformas sólo en el tema del sostenimiento del fondo de pensiones. Ahora estamos abocados a un proceso electoral, una definición en el balotaje el quince de octubre. Es bueno conocer cómo ve ese panorama Pablo Lucio Paredes respecto de las propuestas para cambios en el Seguro Social y tocaremos también algo que ha planteado a la Corte Constitucional el presidente respecto de los intereses de la deuda al Seguro Social Ecuatoriano del Estado. Muy buen día, economista Pablo Lucio Paredes. Un gran gusto estar aquí, Miguel, físicamente a los tiempos. Un gusto, sí. Realmente a los tiempos, debe ser desde la pandemia, que no he venido acá físicamente, así que es un gusto estar aquí, sólo lo hemos hecho virtualmente y la verdad la vida es física, la vida no es virtual. Mira, es un tema muy, muy importante por dos razones. La una es económica, que el sistema de jubilación es un sistema que genera ahorros de largo plazo y ahorros importantes aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, económicamente es muy importante. Y humanamente es muy importante porque la mayor parte de gente llega a la jubilación y la mayor parte de gente dice, caramba, quiero, quiero, quiero tener algo en mi jubilación. Algunos dicen, a mí no me importa, yo ya tengo mi, yo tengo mis ingresos, tengo mis cosas, tengo lo que sea, pero muchos dicen, no, yo necesito que haya un sistema que me, que me apoye, digamos, en la jubilación. Entonces, económica y humanamente es muy importante. Nosotros en la comisión que damos, y me permito mencionar, porque es parte del camino, digamos, y de la conversación, en la comisión de reforma nosotros quedamos en el punto en que se le entregó ya la versión final de nuestra propuesta al presidente, o más bien dicho al secretario jurídico de la presidencia a inicios de noviembre, o sea, seis meses y medio más o menos. Y el gobierno entiendo que ha decidido ya pasarle la mano al siguiente, al siguiente gobierno, es decir, ya no hacer nada en este tema. Hubiera sido interesante que el gobierno abra una discusión nacional, hubiera sido interesante, como un rato se mencionó, que el gobierno convoque a un grupo de juristas para nuestra propuesta afinarla, ¿no?, y ponerla más en blanco y negro, y quizás eso pasarle al próximo gobierno. Pero bueno, entiendo que simplemente se le va a pasar la aposta al próximo gobierno, sin hacer nada más, lo cual, sinceramente, es una pena, pero bueno, ya es decisión del gobierno que hará lo que le parece, ¿no? Ahora, el nuevo gobierno va a tener 15, 18 meses, entonces sí vale preguntarse si cualquiera que fuera el gobierno, cualquiera de los dos, pueden 18 meses emprender una reforma tan importante y también tan compleja, porque tiene muchos aspectos diversos, económicos, políticos, sociales, ¿no? No sé, la verdad, no sé si es un plazo razonable para que el gobierno lo haga, pero yo te diría que en el peor de los casos, digamos así, el próximo gobierno debería al menos ir desbrozando el camino para que este, el próximo o el siguiente, el del año 2025, caminen esa reforma, ir desbrozando el camino, que puede ser utilizando la propuesta que nosotros hicimos o puede ser con cualquier otra propuesta, ¿no? Pero creo que no se le puede dejar tampoco al tema muerto durante 18 meses, ¿no? Hay que hacer algo. Porque pasa el tiempo y el problema se complica. Por ejemplo, en el fondo de pensiones, ¿no se reduce el fondo acumulado que tiene? No, no, claro, es, los sistemas de pensiones son fondos que se basan en la acumulación de recursos y no en la desacumulación de recursos y cuanto más tarde lo hagas, más te acercas al borde del abismo en el sistema y en consecuencia tienes menos margen de maniobra y lo que vayas a hacer se vuelve más duro. O sea, tienes que tomar medidas más difíciles y con menos tiempo, digamos, ¿no? Entonces, sí, por esto digo que no sé si el gobierno próximo pueda hacer la reforma, pero no puede dejar el tema de lado. Tiene que al menos, en esta conversación usaré esta expresión de ir desbrozando el camino, es decir, al menos abrir una discusión nacional y dejar para el siguiente gobierno algo avanzado, no sé si listo, pero sí avanzado, ¿no? Hay un tema que uno se pregunta, ¿y cuándo es el plazo, digamos, que tenemos? Y yo te diría que probablemente lo que tenemos son unos cuatro años, cinco años, ¿no? Hasta que empiece la quiebra progresiva del sistema. Yo también creo que hay que ser claros en las cosas, porque si uno dice en cinco años quiebra el sistema, entonces uno puede entender que la quiebra quiere decir que el día siguiente ya no hay, que el día siguiente ya no hay para pagar ninguna pensión. No, no, yo llamo una quiebra progresiva, es decir, en cinco años, como no hay suficiente plata, no es que hay cero, pero no hay suficiente, tú a la gente le tienes que decir, vea, le voy a rebajar 10% su pensión, ¿no? No, usted estaba recibiendo 700, pues ahora va a recibir 10% menos, y el año siguiente 10% menos, y el año siguiente 10% menos, es decir, en tres años en lugar de 700, usted estará recibiendo alrededor de 500, porque no hay plata. Por eso yo les damos una quiebra progresiva del sistema, ¿no? Pero entonces es una cosa grave. Entonces tenemos, no cinco años, tenemos dos, tres, cuatro años para enfrentar el problema, ¿no? Entonces, digamos que yo hubiera pensado que este gobierno iba a hacer algo de aquí hasta diciembre, ya no había decidido que no, pensaría que el próximo gobierno no puede, el de los 18 meses no puede no hacer algo, algo hay que hacer, en algo hay que avanzar, aunque sea en la discusión nacional. Si me remito al informe que ustedes técnicamente presentaron, el cinco de julio, al menos hay, entre otros temas, cinco puntos fundamentales. El lograr suficiencia que asegure las pensiones jubilares, el segundo, sostenibilidad, dotando al sistema de fondos necesarios, una carga fiscal viable, evitando el explosivo riesgo fiscal, la equidad, proporcionando el beneficio pensional de acuerdo a los años y el monto de aportes, y la formalización del empleo, entre otros temas. ¿Cómo articular esta propuesta para no perderle de vista? Mira, esta propuesta o cualquier otra, porque te digo, puede haber otras opciones, hay gente que dice, y es muy válido también, por supuesto, que dice lo que hay que hacer es subir, yo diría drásticamente, o menos drásticamente, pero subir el aporte que actualmente es, digamos, para redondear del 11%, subirle al 15%, el 16%, el 17%. Hay gente que dice, hay que subirle edad mínima de jubilación, que actualmente es de 60 años, subirle a 65 años, ¿no? Quizás modificar las pensiones, ¿no? Entonces, es una gama de opciones también, hay diversas opciones, ¿no? Pero, lo importante sí es no engañarnos, no engañarnos. Es decir, lo que no podemos simplemente plantearnos como ecuatorianos, y eso algunos lo hacen, es de decir, con tal que disminuya la corrupción en el IES, con tal que el Estado le pague la deuda al IES, y con tal que el Estado siga aportando el 40%, está resuelto el problema de las jubilaciones. Estamos hablando de las jubilaciones, no el tema salud. No es así, no es así. Hay que luchar con la corrupción, por supuesto. Hay que tener una mejor administración, porque lo hemos visto, es una barbaridad las administraciones que ha habido, entre otras cosas, los representantes de los empleadores, de los trabajadores, una barbaridad, se han aferrado a sus cargos, y la verdad, Miguel, cuando la gente se aferra a los cargos de esa manera, lo único que puedes hacer es tener sospechas de por qué se aferran, ¿no? No es por amor... Incluso deslegitimados, el actual... No es por amor al sistema de pensiones, ¿no? Creo yo. Entonces, también la gente elige mal a sus representantes, ¿no? Entonces, bueno, tiene que haber una mejor administración. El gobierno tiene que cumplir con la deuda que tiene, y la deuda puede tener montos diferentes. Unos hablan de 3.000, otros hablan de 5.000, 6.000, está bien. Pero la dimensión del problema, Miguel, es de alrededor de 100.000 millones para redondear. Entonces, un tema de 3, 4, 5, 6, 7, 8.000 millones, por más que haya que hacerlo, no resuelve el problema, ¿no? Y luego, cuando la gente dice, y también si el Estado mantiene su aporte del 40%, las cosas van bien, pues hay que estar conscientes que en un plazo no muy lejano... Mira, actualmente el Estado aporta el 2% del PIB, más o menos. Y se le hace muy difícil aportar. Este año es más aportado una parte de ese 2%, porque no le alcanza. Ahora, nosotros hemos puesto en nuestra propuesta un tope del 3%, entonces la gente dirá, pero si no hay cómo aportar el 2%, ¿por qué usted pone el 3? Bueno, porque creemos que el sistema de seguridad social amerita un aporte de la sociedad a los jubilados, ¿no? Pero le estamos poniendo un tope porque decimos, ya se puede hacer el esfuerzo hasta 3%, pero no se puede hacer más esfuerzo, ¿no? Entonces, el Estado actualmente aporta 2%, de aquí a poco tendrá que aportar 3%, de aquí a poco tendrá que aportar 4, 5, 6, 7, 8% del PIB. Incluso llega un momento, más lejano, pero digamos, llega un momento en que todo el IVA y todo el impuesto a la renta tendría que dedicarse al sistema de pensiones. ¿Eso tiene sentido? No tiene ningún sentido, pues. Si en el Ecuador hay otras necesidades, ¿cómo puedes dedicar todo el impuesto a la renta y todo el IVA al sistema de jubilación? Entonces, decir con que el Estado siga aportando el 40%, ¿está resuelto? No está resuelto porque el Estado no va a poder aportar el 40%. Entonces, esas soluciones facilistas, chéveres, acabamos con la corrupción, mejor administración, que pague el Estado porque el culpable de todo es el Estado, no son soluciones. Cualquier solución que busquemos tiene que ser una solución seria, que como te digo, hay muchas vertientes posibles, una es la que nosotros planteamos y puede haber otras y mejores. Nadie dice que nosotros hemos hecho la única propuesta válida. No, hay otras que podrán ser, pero tienen que ser propuestas serias y que no crean que con hacer una o dos pinceladas se resuelve el problema. Eso sí no es cierto. Ahora, no se les ha escuchado abordar a fondo a los candidatos finalistas, precisamente. ¿Qué debieran hacer en este corto tiempo, como bien dice Pablo Lucio Paredes, en año y medio que van a administrar? ¿Qué debieran hacer? ¿Qué prioridad? A ver, en este tema del sistema de pensiones, yo te digo que lo mínimo que deberían hacer, lo mínimo, es abrir una discusión nacional. Lo mínimo. O sea, no puede quedar el tema muerto durante un año y medio. Que uno diga, no, no, es un tema complicado para un gobierno de 18 meses, así que olvídense, nosotros le ponemos llave a ese tema y que el siguiente hable del tema. No, no, no. El gobierno sí, el próximo sí tendrá al menos la responsabilidad de abrir una discusión nacional que puede ser en base a lo que nosotros planteamos o, insisto, puede ser en base a cualquier otra propuesta seria y decir, a ver, discutamos los ecuatorianos, ¿no? Esto está bien, esto está mal, hacemos, no hacemos, ¿qué podemos hacer? Hay muchas propuestas. Hay gente que nos ha dicho, mira, la propuesta de usted está bien, pero nosotros tenemos otras propuestas. Muy bien, está muy bien, todo es válido. Abrir una discusión nacional. Yo te diría que es lo mínimo. O sea, menos que eso, sería penoso porque no podemos pasar 18 meses sin hacer nada, ¿no? Eso es lo mínimo. ¿Cuál sería lo máximo? En el otro extremo, lo máximo sería que el gobierno abra la discusión nacional, que llegue a algún tipo de propuesta, que plantee esa propuesta y le mande a la Asamblea Nacional para su aprobación, ¿no? Porque hay cosas que requieren, obviamente, aprobaciones de diversos ámbitos, en el ámbito laboral, de la seguridad social, de varias cosas, ¿no? Ese sería el máximo. Entonces, yo no sé qué es lo que el gobierno puede hacer entre ese mínimo y ese máximo, ¿no? Pero al menos tiene que situarse en ese ámbito. Ya te digo, lo que sería realmente penoso para el país es que el próximo gobierno esté por debajo de lo mínimo, o sea, que no haga ni eso. Eso sí estaría mal. A propósito de lo que nos advierte el economista Pablo Lucio Paredes, una quiebra progresiva, ¿no? El día de mañana, ¿no? En tres, cuatro años, pero sí una quiebra progresiva. ¿Cómo evitar? Porque penosamente, Pablo, se ha hecho tan malas cosas. Y yo recuerdo solo un pasaje reciente. En abril del 2015 se aprobó la ley de justicia laboral, que precisamente fue contracorriente. Cuatro años se dejó de aportar el cuarenta por ciento. Incluso tuvieron la audacia de poner que quitaban el cuarenta y si el Estado necesitaba poner el noventa por ciento no importaba. Ese fue el concepto cuando se discutió en la asamblea. Eso lo que ha hecho es patear el problema hacia adelante. Bueno, primero, como te decía, la quiebra progresiva arrancaría de aquí a cuatro o cinco años. No es de aquí a veinte años, es de cuatro o cinco años empezaría la quiebra progresiva y yo le pongo el nombre progresivo para que tampoco creamos que es como caerse en un acantilado de una al fondo del acantilado. Es que te vas cayendo poco a poco, digamos así. Porque, ya te digo, lo que te van a decir es a usted le quito diez o quince por ciento de su pensión este año y le quito otro diez o quince el año próximo y le voy bajando su pensión porque si no ha habido una reforma no hay plata. Entonces, yo creo que es importante tener claro. Ahora, mira, obviamente, en la revolución ciudadana se hicieron muchas cosas en contra del sistema de pensiones por la mala concepción de decir, en el fondo era eso, de decir, el tema de las pensiones es un tema de mediano plazo porque la gente se jubila en el mediano y largo plazo. y entonces, como necesitamos esa plata para otras cosas, ¿no? Entonces, olvidémonos, pues, de ese tema. Es como si una persona dice, yo tengo cuarenta y cinco años, pienso en la jubilación. No, pues faltan veinte años, ¿para qué voy a pensar? Tengo cincuenta años. No, tampoco voy a pensar, todavía faltan quince años. Yo he de pensar cuando falten dos o tres años, ¿no? ¿En dos o tres años puedes generar recursos para tu jubilación? No, si no empezaste veinte años antes ya dos o tres años es muy tarde. Entonces, yo creo que el gobierno, desgraciadamente, el gobierno de la Revolución Ciudadana pensó eso y dijo, ¿cómo es un tema veinte años a diez años a lo que sea? No me importa, ¿no? Y entonces, efectivamente, decidieron no aportar el cuarenta por ciento, ¿no? También decidieron que una parte del aporte que hacíamos los ecuatorianos para el sistema de jubilación se lo tomaron y se lo llevaron para salud, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, la salud es un tema de corto plazo, las jubilaciones es un tema de largo plazo, pero, pero, pero una buena política en un país no consiste en solo pensar en las cosas de corto plazo y olvidarse las de mediano plazo, porque las de mediano plazo acaban llegando, ¿no? Entonces, esa fue la política penosa de la Revolución Ciudadana de considerar que las cosas de corto plazo eran importantes, las de mediano no importan, la pensión es un tema de mediano plazo, entonces, allá que se arreglen en el futuro, ¿no? Y entonces, y eso, como tú bien decías, de decir, yo no aporto el 40%, pero si mañana necesitan el 90%, yo les aporto. La pregunta es, si no podías aportar ni querías aportar el 40%, ¿cómo es que mañana vas a aportar el 90%? O sea, si por arte de magia, ¿no? Por arte de magia, de repente, ibas a poder aportar 5 mil millones de dólares al año. Solo pídanme, yo les doy. El problema era un engaño absoluto a sí mismos y a la gente y a los ecuatorianos de decirles, no importa el rato que haya la necesidad y le pongo la plata. No, no, no. No puedes poner la plata tan fácilmente si las finanzas públicas son, sabemos, siempre estrechas y complicadas. Entonces, ese fue un gran engaño en que se jugó en contra del sistema de pensiones y a favor de las cosas de corto plazo que, mi querido Miguel, son las que te dan votos. ¿No? Las cosas de corto plazo son las que te dan votos. Entonces, tú privilegias los votos a las cosas importantes como el sistema de pensiones. Claro, pero no solucionas el problema. No, le empeoras, le vas empeorando. Porque ya no hay, porque esa plata, ese 40% que tú no aportaste, ya no está ahí, falta. Y entonces, te insisto, alguien puede decir, bueno pues, pero el 40% que no pusimos hace 10 años, lo ponemos ahora. Ah, sí, dime de dónde vas a sacar para ponerlo ahora, pues. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde vas a sacar tan fácilmente? Entonces, cuando uno quiere pensar en la jubilación, uno tiene que ir poniendo la plata poco a poco. Porque si no vas poniendo poco a poco, y tú dices, la de poner al final, no, al final no tienes para poner. Entonces, es un engaño, hubo un gran engaño al sistema de pensiones. Y hoy se dice, y ya como lo hicimos antes, lo volveremos a hacer, pero... Sí, sería gravísimo que el tema de pensiones que hagan lo mismo. con una circunstancia ni siquiera se entendió el problema, Pablo, cuando tuvimos un economista que gobernó el país y que decía, ¿cuál es el problema un sábado? ¿Y cuál es el problema del IES? Si tiene liquidez, vean las cuentas. Cuando en un sistema de seguridad social hay que tener las previsiones y sin previsiones ¿cómo se sostiene un modelo? Es lo que yo te decía, es igual que la persona, pensemos en una persona, ¿no? La persona dice, ya, yo responsablemente voy a empezar a aportar por decir algo a los 45 años, a los 40 años voy a empezar a aportar a un fondo para mi jubilación, ¿no? Y entonces voy aportando cada año y de repente llega alguien y tú ya has aportado digamos 10 años, de 40 a los 50 años, ¿no? Y viene alguien y te dice, pero, si tú tienes plata ahí, ¿para qué sigues aportando? Si ahí tienes plata de lo que ahorraste de los 40 a los 50 años, ya tienes ahí plata. El sistema está, tú tienes plata, está bien, no hace falta que sigas aportando, pero ¿cómo que no hace falta que sigas aportando? Si yo tengo que seguir aportando de los 50 a los 65 para que esos 25 años juntos me permitan jubilarme decentemente, ¿no? Pero la idea de Correa Fuerza dijo, hay plata ahí, entonces ¿cómo hay plata? No se necesita poner más plata, ¿cómo que no se necesita? Los sistemas de jubilación necesitan que tú paulatinamente sigas todos los años aportando al sistema para al final tener una cierta cantidad para tus ahorros. Hay que pensar lo mismo a título personal que el funcionamiento del sistema colectivo, ¿no? Entonces no hay cómo engañarse y es lo que sucedió. Entonces, efectivamente, si hoy se volviera a ser lo que se hizo en esa época, entonces podemos estar seguros que el sistema va a colapsar aún más rápidamente de lo mal que ya anda, ¿no? Entonces no puede ser, hay que hacer algo, hay que hacer una reforma seria, te insisto, hay que hacer una reforma seria. Ahora, hemos tocado y ese fue el empeño de esta comisión que integrara el economista Pablo Lucio Paredes que aportara por una jubilación segura, hay otros problemas como el de la salud que evidentemente es tan grande o quizás peor que el del sistema de pensiones, por lo menos ponerse de acuerdo con las deudas que hasta el día de hoy no se pone de acuerdo. ¿Cómo lograr eso? Mira, parte de nuestra propuesta era darle seis meses a que el Ministerio de Finanzas, digamos, el gobierno y el IES se pusieran de acuerdo como tú bien como tú bien dices primero, cuál es el monto ya pongámonos de acuerdo, ¿no? Eso desgraciadamente sucede en tantas cosas en el Ecuador que no podemos ponernos ni siquiera de acuerdo sobre las cifras básicas, ¿no? Mira, tú viste la discusión sobre el Yasuní, por ejemplo, ¿no? Más allá de que si uno está a favor o en contra, no importa. Pero, tú veías, por ejemplo, sobre el costo de producción del barril del barril de petróleo en el Yasuní, unos hablaban de 15, 20 dólares y otros hablaban de 60 dólares. Entonces, ¿cómo puedes tener una discusión seria, no? Si unos hablan de 15, 20 y otros de 60. Obviamente, las conclusiones son absolutamente diferentes, ¿no? Y entonces, yo digo, ¿cómo es que no podemos ponernos de acuerdo en el Ecuador en las discusiones en cosas básicas? Decir, mira, el barril de petróleo puede decir cualquier cosa. Vale 30 dólares. Ah, perfecto. Entonces, ahora sí, discutamos del tema del Yasuní sobre cifras reales. Cuesta 30 dólares producir. Se puede producir tanto. Entonces, ahora discutamos y decidamos si vale la pena o no vale la pena. Pero sobre hechos sobre cifras reales. Lo mismo es esto de aquí. O sea, yo no puedo entender que no nos podamos sentar, Ministerio de Financias y el IES, y decidir cuál mismo es la situación. Empecemos por ahí. Por eso lo habíamos puesto en la propuesta. En seis meses tenían la obligación. Claro que podían no cumplirla también, pero, pero como no se cumplen muchas cosas en el Ecuador. Pero la idea era pónganse de acuerdo en las cifras y en un plan de pagos de esa cifra que salga, que saliera de esas discusiones, ¿no? Entonces, es un tema muy importante, pero sí, sí. Y por esto insisto, yo creo que tanto en el tema de las pensiones como el tema de salud, lo que sí puede hacer el próximo gobierno es tener, abrir una discusión seria en el país para saber cómo resolvemos el tema de pensiones y cómo resolvemos el tema de salud. Yo no sé del tema de salud, así que prefiero no hablar, pero tener una discusión seria sobre el tema de salud, igual que sobre el tema de jubilación. Entonces, yo solo vuelvo a lo que tú decías que era nuestro planteamiento conceptual, digamos, es que lo que nosotros planteábamos en esencia, Miguel, era que tener un sistema, pongámoslo de esa manera, que pueda cumplir lo que ofrece. En el sistema actual, lo que ofrece no lo va a poder cumplir. Como te decía, en cuatro o cinco años vas a tener que empezar a rebajar a la gente su jubilación en un 10 o 15% cada año. Entonces, no puedes cumplirle lo que le ofreciste. Y peor a un jubilado, a un joven, digamos, que se va a jubilar de aquí a 20 años, peor todavía. No le puede cumplir. Entonces, lo que nosotros decíamos es nuestra propuesta, y te insisto, puede haber otras muchas mejores, nuestra propuesta tendía en primer lugar a tener un sistema que podía cumplirse. Que si te ofrecían 100, te iban a dar 100. ¿Por qué? Porque el sistema estaba diseñado para funcionar. Que el Estado le estábamos diciendo es irreal pensar que el Estado puede aportar 6, 7, 8, 10% del PIB. Sí es difícil, pero realista pensar que el Estado puede aportar hasta 3% del PIB. Entonces, la idea era que sea un sistema que pueda cumplir con lo que ofrece. Y luego, también, el otro tema muy importante era que sea un sistema un poco más equitativo y más justo que el actual sistema, que no es un sistema justo. A pesar de que se dice no es un sistema justo, solidario, esa es la gran ventaja del 10. No, no, no. El sistema de pensiones actual en el Ecuador no es un sistema justo. Entonces, nuestra idea era que sea un sistema justo y que pueda cumplirle a la gente lo que le ofrece. Economista Pablo Luis Opares, usted ha insistido en la necesidad de que una nueva administración, quien resulte electo, por lo menos ponga en análisis, en debate, de manera seria este tema, porque quizás seguimos en un círculo vicioso, no se ha llegado a establecer las deudas del Estado con el IES y el argumento es por qué se da un plazo, sin embargo, no están las cuentas al día, no hay un balance actual, real y actualizado. ¿Cómo sin bases? A ver, usted como maestro economista, sin bases ciertas, sin estadísticas, ¿cómo se puede hacer? No, evidentemente necesitamos partir como decíamos hace un momento de ponernos de acuerdo en las cifras básicas, como te decía antes, yo recuerdo cuando hace, al inicio el gobierno corría, cuando el gobierno te acuerdas dijo, las empresas petroleras reciben el 70% de las rentas petroleras y eso es una barbaridad, entonces vamos a poner una ley en la que el Estado reciba hasta el 100% de las rentas, en fin, y eso hizo que varias empresas petroleras se fueran del Ecuador, que nos pusieran juicios, en fin, una serie de cosas. Y ahí también había la posición de que unos decían efectivamente las empresas petroleras reciben 70, 80% de la renta petrolera y otros decían no, no, es 20 o 30% el Estado recibe 70, 80%. Yo siempre decía ¿y cómo es posible que en el Ecuador querramos discutir un tema tan importante como ese? Si unos dicen 20 y los otros dicen 80, no podremos sentarnos y decidir si es 20 o es 80 o es 40 o es 50 o lo que sea para partir de una base real para poder discutir, pero desgraciadamente la mayor parte de discusiones Miguel se dan en el Ecuador sobre esa base de que tenemos extremos en las cifras y entonces no hay como no se puede hablar pues así obviamente entonces en este tema como tú bien dices se necesita estar claro en cuál es la deuda se necesita tener un balance actuarial ¿qué es un balance actuarial para la gente que nos escucha? Es simplemente proyectar los ingresos y gastos de los próximos 50 años o 40 años o 60 años digamos 50 para redondear proyectar para ver hacia dónde va el sistema porque obviamente en otras cosas no hace falta proyectar a 50 años pero en este tema de las jubilaciones como es un tema de largo plazo necesitas proyectar a 50 años porque si no empiezas a hacer lo que estamos haciendo en el Ecuador que es comerte la plata hoy y no dejar nada para los del futuro ¿por qué? porque no tienes la proyección a 50 años entonces si no tienes la proyección es obvio que te comes la plata te comes la plata hoy entonces el balance actuarial es muy importante pero detrás de eso hay un problema que yo diría que es más grave Miguel la ley dice que tiene que haber un balance cada 3 años y yo pregunto desde que salió la ley hace 20 y pico de años ¿cuántas veces se ha cumplido los 3 años el balance actuarial? ¿cuántas veces se ha cumplido? ley del noviembre de 2001 sí, por eso decía 20 años y pico ¿cuántas veces se ha cumplido? la ley también dice que el digamos el directorio del IES no sé si dice si debe o puede no estoy seguro de que dice exactamente que es ir aumentando progresivamente la edad de jubilación en un año a medida que se van cumpliendo ciertos cada 5 años sí, exacto ¿y por qué es eso? porque la esperanza de vida de la gente va aumentando ¿no? y entonces si la gente vive más todos comprenderemos que es una muy buena cosa que la gente viva más pero son más años en que tienes que desembolsar la jubilación y si no has hecho nada del otro lado entonces la plata no va a alcanzar porque aportas los mismos años pero vives más y recibes más entonces no cuadra el uno con el otro entonces por eso se decía cada 5 años hay que hacer un ajuste y nunca se hizo eso y está en la ley nunca se hizo entonces te digo también en el Ecuador hay un problema grave y es que uno puede hacer leyes bien hechas como esa y el rato y el rato no se cumple ¿y qué pasa el rato que no se cumple? no pasa nada no pasa nada pero luego sí pasa claro, obvio eso tiene consecuencias muy graves para todos lo que pasa es que yo digo el que no cumple ¿qué le pasa? no le pasa nada entonces desgraciadamente en estos temas fundamentales uno dice pues que no hemos hecho nada en el Ecuador no, en esa ley del 2001 había cosas muy sensatas no las hemos hecho entonces a ratos también discutimos hacemos leyes luego no se cumplen entonces estamos en las mismas o en este caso estamos no en las mismas estamos peor hoy el sistema de jubilación está peor que hace 10 años o hace 20 años no más aún Pablo cuando precisamente no se ha hecho los cálculos no se ha administrado bien y el problema se va represando en un modelo de reparto si hoy no se arregla mañana tendrán que aportar más del activo para sostener al pasivo tendrán que aportar más o los jubilados tendrán que recibir menos por eso yo te decía si no hacemos nada estrictamente nada en 4 o 5 años a la gente le tienen que empezar a bajar su pensión entre 10 y 15% cada año es lo que yo llamo la quiebra progresiva es un hecho si no hacemos nada más si el sistema está como está los activos no aportan más porque nadie les ha dicho que aporten más y entonces el único la única manera es de decirle desgraciadamente al jubilado yo le yo le tengo que yo le tengo que recortar su pensión o como dicen algunos Miguel y que sería realmente muy muy grave y muy penoso es que imprimamos dinero ojo en dolarización imprimamos dinero para pagarles a los jubilados esa también es una solución entre comisas no digo pero no hay como claro pero entonces hay evidente esas ideas como los ecuadólares por ejemplo de decir vea vamos a imprimir dinero para cubrir las necesidades que tenemos pero hay que estar conscientes que el momento en que tú decides empezar a imprimir dinero de manera importante por ejemplo para los jubilados estás saliendo de la dolarización estás saliendo de la dolarización entonces esa entre comisas también es una salida salgamos de la dolarización imprimamos dinero para poder pagar las jubilaciones ya que no queremos hacer ninguna reforma digamos el caso en que no quisiéramos hacer entonces los jubilados reciben lo suyo pero a costa de la sociedad ecuatoriana que entra en los procesos que hemos conocido en el pasado de devaluación inflación incertidumbre etcétera 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 más pobreza etcétera entonces por eso mismo hay que enfrentar la reforma hay que enfrentar la reforma insisto porque tú lo planteaste muy claramente es que el próximo gobierno algo tiene que hacer no puede quedarse sin hacer nada yo te digo lo mínimo mínimo que pueda hacer el próximo gobierno en materia de pensiones es al menos abrir una discusión nacional para que los ecuatorianos estemos de acuerdo en tres cuatro cinco parámetros claves de hacia dónde y cómo hacemos la reforma es lo mínimo para estar claros quién propuso la ecuadolarización el ecuadolar es el candidato vicepresidencial de la revolución ciudadana el señor Arauz ahora quiero consultarle y aprovechar la presencia de Pablo Lucio Paredes el presidente ha enviado un decreto urgente a la corte constitucional precisamente para abordar algo del seguro social ecuatoriano y plantea el dejar de pagar los intereses al seguro social esto no es complejo dado los montos la dimensión de lo que se le debe desde el estado al IES mira caes un poco en menor grado pero caes un poco en lo mismo de hace diez años que es de decir yo no voy a pagar algo de lo que le debo al IES entonces ¿qué haces con eso? yo no yo no sabía de este tema me estás planteando yo no había visto eso pero lo que estarías haciendo es simplemente decir yo no doy esa plata y en consecuencia el hueco que se viene más adelante es más grave todavía lo que plantea es eliminar los intereses que están bueno por eso te digo usted decía es menos grave que eliminar el aporte del cuarenta por ciento pero igual es grave porque los intereses hacen parte de ese flujo futuro del sistema de jubilación entonces si tú le dices algo de lo que deberías recibir no le doy entonces hagamos cuentas ¿no? y las cuentas son peores es decir el el futuro el futuro es peor y probablemente estoy hablando así en voz alta simplemente esos cuatro o cinco años que yo te digo que es la quiebra progresiva pues en vez de cuatro o cinco años vendrá en tres o cuatro años vendrá un poco antes la quiebra progresiva porque le estás quitando plata que debería recibir y que está prevista en las en las proyecciones entonces lo que haces es capital e intereses lo que estás haciendo es decir vea yo voy a seguir pagando el capital nos vamos a poner de acuerdo pero los intereses no le voy a dar y entonces ya te digo haz cuentas sencillas ¿no? y dices ah caramba entonces voy a recibir menos de lo que tenía previsto y como te digo pongámosle en concreto eso probablemente quiere decir que en vez de cuatro a cinco años la quiebra progresiva vendría en tres a cuatro años en vez de cuatro a cinco si lo que estás haciendo es adelantar la edad de de la quiebra el momento de la quiebra progresiva es muy grave es muy grave todo eso es grave cualquier cosa que recortas suena bonito porque dices ay me ahorro esa plata sí pero tú te ahorras pero al sistema le le haces muchísimo daño ¿no? y solo quería agregar un pequeño paréntesis que tú también lo señalaste como paréntesis también lo señalo como paréntesis no deberíamos en el Ecuador hablar de ecuadólares porque es una forma de autoengañarnos al poner la palabra dólares es una forma de engañar ¿no? deberíamos decir lo que yo quiero hacer es no imprimir ecuadólares lo que quiero hacer es imprimir nuevos sucres no nos engañemos y salir de la dolarización es lo que yo quiero entonces digámoslo digámoslo claramente si es lo que queremos ¿no? pero al poner la palabra ecuadólares medio que mantenemos el engaño porque si no no son dólares sino que son solo ecua no entonces no no pongamos la palabra ecuadólares sino digamos claramente lo que tú quieres hacer es emitir nuevos sucres es la realidad y salir de la dolarización y caminar a la salida de la dolarización por supuesto digámoslo claramente qué grave bueno Pablo Lucio Párez ha planteado que al menos la nueva administración de año y medio debe poner en debate y mantener latente este problema al menos aquí quiero comprometerle a Pablo seguir hablando seguir hablando para mantener latente el problema que como bien ha dicho si no se toman los correctivos al menos en el sostenimiento del sistema de pensiones habría una quiebra progresiva del sistema pensional y solo le agrego para terminar y te agradezco nuevamente la invitación Miguel por supuesto cuando quiera seguiremos conversando este tema es que la gente que nos escucha que algunas personas pueden ser jubilados otros jubilados cercanos otros jubilados lejanos en fin pero al final todo el mundo tiene un momento en su vida en que va a llegar a la jubilación que se hagan la pregunta mirando las propuestas de los candidatos se hace la hágase la pregunta me están proponiendo en materia de jubilación igual que en otros temas en realidad en todos los temas pero ya que estamos hablando de jubilación me están planteando algo sensato real que ataca los problemas o no me están planteando nada serio que resuelva el problema eso yo creo que es un tema muy importante porque insisto la jubilación nos afecta a todos nos interesa a todos entonces eso es uno debería leer y decir a ver en estas cinco cosas que dice el candidato el uno el otro candidato lo que sea a ver esto suena serio o no esto resuelve los problemas o no resuelve o simplemente me están maquillando un poco las cosas yo creo que eso es muy importante y no solo es importante en la jubilación es importante en cualquier otro tema tema petrolero a ver lo que me dicen es serio o no es serio bien muchas gracias a Pablo Luis Opares comprometido para seguir hablando de seguro social enseguida en la revista de opinión democracia ocho treinta y tres minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto diálogo con el doctor André Benavides constitucionalista y la última decisión de ayer de la corte constitucional sobre el consejo de participación ciudadana desde mil novecientos ochenta y cuatro con Gonzalo Rosero la revista de opinión democracia siempre libre